Seguida de un chapuzón, quítate el calor, ajá, el Los Delfines Park Cuando el sol esté muy caliente, ajá, y te lo quieras disfrutar, ajá No es ven con tu familia o con amigos, a Juan Dolio que está en Los Delfines Park Los Delfines Park es el parque acuático y de entretenimiento más grande del Caribe Los Delfines Park, ajá, ya estamos abiertos en Juan Dolio Los Delfines Park